Málaga ahora tiene la feliz idea de que el ayuntamiento haga un intervencionismo y se pongan directo en contacto, por ejemplo, con booking.com y hagan reglamentaciones directas desde el ámbito local con una empresa internacional. Eso se llama intervencionismo y el grupo municipal Ciudadanos al que represento está totalmente en contra. Ciudadanos, que es un partido liberal, que claramente no quiere subir los impuestos, claramente no quiere ponerle palos a las ruedas a la ciudad y menos a los sectores productivos. Parece que no nos gusta y que lo que hay que hacer es grabar con impuestos, poner palos en las ruedas. De los acuerdos que tienen que ver con las viviendas turísticas, entendemos, por contestar un poco a Ciudadanos por su rotundo no, que lo que buscamos es la diversificación de sectores productivos, buscamos la convivencia en una ciudad que no es solo de los turistas, sino que es de todos los que quieran vivir y visitar esta ciudad, con lo cual todos tenemos derechos. Y si me escucha, no pregunte lo que no quiere escuchar, porque le estoy contestando a usted, señor Casas, que me conteste usted que qué empleo generan los apartamentos turísticos y qué tipo de empleo, sobre todo, generan. Y además también le diría que ni las tasas ni los impuestos no son un castigo. Las tasas y los impuestos son las bases del Estado social y democrático de derechos, pero creo que eso le pilla un poco lejos. El reparto de la riqueza también entra hasta en nuestra Constitución, la distribución de la riqueza. Y todos esos objetivos se buscan con estas medidas.